El NGSI se prepara en casa esta semana para recibir a toda la afición este sábado después de haber jugado los dos primeros partidos de la temporada 2017 en el cual el primero ante South Park Rangers allá en Kansas City con una dura derrota de 3 goles a 1 el fin de semana pasado pues logró sacar su primer punto de la temporada al finalizar con un empate de 1 a 1 ante Colorado Springs No, bien, venimos motivados del partido de Colorado creo que hicimos buenas cosas y queremos traer eso a este partido que sigue No, sí, sí, claro que siempre en casa queremos jugar más bien y jugar y ganar agarrar los puntos porque no podemos dejar los puntos aquí en casa necesitamos que sepan los otros equipos que aquí no va a ser fácil ganar o venir a sacar puntos La última vez que estas dos escuadras se vieron las caras fueron en los cuartos de final de la conferencia del oeste en el 2016 en donde el NGFC logró así sacar la victoria en tiempo extra con un marcador final de 3 goles a 2 Bueno, nosotros a lo de nosotros vamos a tratar de jugar y hacer las cosas bien lo que hemos hecho en los partidos anteriores nosotros sabemos que ellos van a tratar de tocar y nosotros nomás vamos a tener que presionarlos y a ver si en una equivocación agarramos un gol Bueno, estamos bien emocionados para hasta empezar esta temporada y jugar aquí entre nuestros aficionados y estamos listos para lo que viene Y bueno, ahí lo tiene Usted tiene que estar aquí en punto de las 7 de la noche para ver la patada inicial de la temporada 2017 en lo que es la casa del Escuadra Verde Para boletos, visite nuestra página de internet energysc.com y también nos puede llamar al 235KICK para más información y también para especiales en boletos Mi nombre es Juan Sainz desde el Estadio Histórico TAF Nos vemos después del primer partido en casa ¡Suscríbete al canal!